La decisión que tomó Benjamín Vicuña tras terminar su noviazgo con Eli Zulichin El actor chileno se sinceró frente a las cámaras del 9. Tras las incontables especulaciones que ha hecho sobre su vida personal, Benjamín Vicuña rompió el silencio. Sí, en una nota con implacables, el actor chileno se refirió a su nueva realidad y, además, advirtió lo impensado. Antes de reproducir la entrevista que le hicieron a la expareja de Pampita, Susana Roca Salvo contó el repentino encuentro que tuvo con la empresaria Eli Zulichin. Me la encontré en un consultorio y nos pusimos a charlar. Me dijo que todo lo que han dicho es mentira. También me contó que a los dos días de separarse de Vicuña ella se quedó con unos de sus hijos, porque él tenía que hacer una obra. Es importante acotar que Benjamín Vicuña y Eli sostuvieron un romance durante el primer semestre del año que duró poco menos de cuatro meses. Después de lo sucedido, muchos comentaron que la relación entre ambos había terminado en muy malos términos. Sin embargo, como bien Susana ya lo aclaró, Zulichin y Benjamín no han cortado su lazo de amistad, solo acabaron con lo que les unía como pareja y nada más. Ahora bien, luego de remarcar tales puntos, mostraron la nota con Benjamín y, en ella, el profesional aclaró que no tiene intenciones de conocer a nadie en estos momentos. Puntualmente, la cronista de Implacables preguntó, ¿cómo llevas la solteria? Sos uno de los hombres más codiciados. Y, lejos de evadir la interrogante, Vicuña respondió, estoy enfadadísimo en el trabajo. Como si lo antes mencionado fuera poco, el también empresario contó la decisión que tomó. Por ahora no tengo ninguna posibilidad de estar de novio. Está cerradísima esa puerta. ¿Qué pasa con la China Suárez? Las palabras de Benjamín fueron debatidas en el piso de Implacables y, entre tantos puntos abordados, surgió una importante teoría. Explícitamente, en el formato que emiten desde el 9 dejaron dicho que Benjamín aún no habría superado a la China Suárez y, esa sería la razón por la cual su noviazgo con Ila y su lichín no perduró en el tiempo.